Andrés, buenos días. Preguntaba, ¿cómo calificas el conteo, el trabajo que hace hasta ahora en el conteo de votos el Tribunal Supremo Electoral? Buenos días, Natalia. Un gusto saludarte. Bueno, para mí era previsible, porque tienen que hacer cinco, contar cinco veces en dos papeletas. No era muy fácil. Ya hemos visto el mismo día de las elecciones, Natalia, que no se contaba rápidamente como en elecciones pasadas. ¿Por qué? Porque votamos, por ejemplo, una primera papeleta en La Paz con dos franjas. En la segunda, con tres franjas. Así que había que contar cinco veces lo que significa que iba a tardar. Por tanto, no me sorprendió. Sin embargo, creo que para las próximas elecciones hay que reponer el método de conteo rápido. Por una razón, porque cuando lo hace el Tribunal Supremo Electoral y cuando tiene los resultados en el mismo día por el método de conteo rápido, da confianza, da certidumbre. Entonces, los medios de comunicación o las instituciones privadas que también utilizan este método acompañan ese proceso. Y en definitiva, y al final, el conteo, digamos, oficial y final ya es un formalismo. Según tu análisis, ¿por qué el tribunal omitió el conteo rápido en esta elección y no tomó previsión de lo que podía pasar con el tener que contar cinco veces las papeletas? Mira, eso me sorprendió, Natalia, porque pensé que iban a reponer, porque vale la pena replantear o reponer el conteo rápido. Sin embargo, pues, deduzco que será por falta de recursos o quizá no han podido constituir un equipo, pero tenían tiempo para hacerlo y debería haber ese método, ¿no? No tengo la información precisa como para poder hacer una conclusión. Sin embargo, creo que con esta experiencia tienen que reponer el método de conteo rápido, tener un equipo como para poder dar certidumbre a la población. ¿Esto pudo ser resuelto, Andrés, o puede ser resuelto? ¿Y de qué manera? A ver, tendría que ser resuelto, por ejemplo, si hay 10 personas que están contando, pues tendría que haber 20, digamos, entonces, para acelerar el tiempo. No sé si están en condiciones de preparar, pero, ojo, Natalia, tenemos, hay 7 días para presentar los resultados, entonces, quedan hoy y viernes, sábado, estamos hablando de 4 días aún, supongo que, bueno, estamos en el plazo. Yo creo que tampoco es conveniente llegar a las teorías conspiracionistas, ¿no? De dudar, de pretender que en ese conteo probablemente cambien los datos. Esas teorías no son muy buenas porque crean un esquema de interpretación en el ciudadano y empiezan a generar duda, ¿no? Yo creo que hay 4 días aún para que concluya ese conteo. La credibilidad del órgano electoral, ¿cómo crees que se ve ante los grupos de vigilia que se instalan en los diferentes tribunales electorales departamentales? Natalia, son grupos políticos, ¿no?, que tienen intereses, practican esta teoría conspiracionista, pero yo creo que hasta ahora el Tribunal Supremo Electoral ha realizado bien su trabajo, salvo no haberse puesto el conteo rápido, ¿no? Pero eso generalmente eso hacen los políticos. Creo que nosotros los periodistas tenemos que basarnos en evidencias científicas o en evidencias empíricas. No es bueno reproducir solamente alguna información, por ejemplo, en el sentido de que hubo fraudes y ni siquiera han presentado una prueba. ¿Por qué? Porque esa información, entre comillas, que en realidad viene a ser una especulación o una mentira, mientras no haya una evidencia, genera un esquema de interpretación en el ciudadano. Y ese esquema de interpretación se convierte en un pensamiento y el pensamiento se convierte en una acción. Y es por eso que hay a veces esquema de ánforas, violencia. Creo que esta actitud de algunos políticos que están frente al Tribunal Supremo Electoral, ¿no?, vigilando, bueno, tienen derecho a hacerlo, pero todavía hay tiempo para que el conteo concluya. Le doy un pequeño giro a la entrevista, Andrés. De acuerdo al cómputo, lo que hasta ahora se puede ver en cuanto a los candidatos, ¿crees que el mapa electoral ha cambiado? Mira, lo que yo hasta ahora, por el conteo rápido, por todo lo que se ha ido viendo, los resultados, creo que la mayoría en las elecciones municipales y en las elecciones de la gobernación, la mayoría es oposición. Es decir, la oposición es mayoría. Es una oposición fragmentada, sí, pero es mayoría respecto a los movimientos al socialismo. Y si sumamos, por ejemplo, la cantidad de votos municipio por municipio, gobernación por gobernación, ánfora por ánfora, ¿no?, creo que vamos a concluir que la oposición es mayoría. En Potosí ganó un líder cívico, en Sucre un líder conservador. ¿A qué atribuye esto? Hay una causa para el voto, Natalia, ¿no?, yo creo que en Potosí hubo un voto anti-más, ¿no?, y quien ha expresado, quien ha llevado todo ese voto anti-más, ese voto de valores políticos, de ideología, más que todo de posicionamiento político, en este caso en Potosí, ha acumulado o ha reunido, diré, Yayi. ¿Por qué? Porque hace un líder cívico visible y es la persona que ha liderizado los veintitantos días, creo que eran veintisiete días de huelga de Potosí, y el gobernante de ese entonces no los escucha. Eso por un lado. Y en Sucre, el que aglutina toda esa predisposición es otro candidato, pero no tengo la certeza que en Sucre haya ganado un candidato de la oposición. Creo que en Sucre, al menos hasta ahora, tengo los datos, salvo que haya cambiado, ¿no?, ha ganado del movimiento al socialismo. Y ahí la causa, en caso de que se confirme ese resultado, la causa, el triunfo del movimiento al socialismo, es la fragmentación, la dispersión del voto de sus rivales. Es decir, si los rivales querían evitar que llegue, pues tendría que haber pasado algo como en La Paz, que uno de sus candidatos decida no participar en La Paz, por ejemplo. Si Waldo Alvarez, si no hubiese renunciado a su candidatura, Natalia, yo creo que en este momento el candidato o el alcalde electo hubiese sido Doc Bailer. Gracias, Andrés, por el análisis. Todavía el mapa político se está configurando mientras avanza el conteo de votos. Y aquí en la revista y toda la red Unitel lo mantendré informado sobre cómo está avanzando esto. Como usted lo sabe, tienen siete días y hasta este fin de semana se debe tener el conteo oficial de las elecciones subnacionales. Continuamos con más.